Hola, bueno, buen día. Rodolfo Suárez de visita acá, un poco podría decirse, al sur provincial en un día clave para todo el sur, para el Día de San Rafael. Desde ayer acá en el departamento, ¿cómo lo ha encontrado, qué ha podido recorrer? Bueno, muy lindo. Estuvimos reunidos con gente que es afín a la Unión Cívica Radical. Yo soy presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Estuvimos charlando acerca de la problemática departamental, provincial, nacional. Pero el motivo del viaje es estar hoy día aquí en San Rafael, en este día tan importante, en un evento como es el del almuerzo de las Fuerzas Vivas, que ya es... Hay que venir, hay que estar. Estuvimos el año pasado, estamos ahora. Y son eventos muy importantes porque permite que mucha gente se encuentre, dialogue. Y eso es bueno para San Rafael y es bueno para la provincia. Es un día clave, como usted decía, porque la Cámara en realidad hace un abanico de pedidos, no de reclamos, sino por ahí de sugerencias, de temas que tiene que tener en cuenta el gobernador. Bueno, un poco ha tenido contacto con esos temas que siempre, que ustedes lo tienen, siempre en la agenda, paso las leñas, gasoducto, bueno, más desarrollo por el sur. Sí, por supuesto, por tesoro del viento. Todas las obras que está haciendo el gobierno de la provincia aquí en San Rafael, que realmente está haciendo una inversión y una infraestructura muy grande, desde en materia de salud, como el hospital Chetacop, de infraestructura urbana, la calle Bayofet, anoche veíamos la luminaria LED, realmente es muy linda como ha quedado. Bueno, también centros de salud que se están haciendo en distintos lugares, inversión en seguridad. Estamos al tanto de la agenda y, bueno, hoy vamos a escuchar, como corresponde, los reclamos que tienen que haber. Y en este ir y venir de escucharnos en el diálogo es cuando surgen las cosas buenas y, fundamentalmente, lo que hay que hacer, porque los que estamos a cargo de llevar políticas públicas adelante, la única manera de gobernar bien es escuchando. En mi caso, como intendente de la ciudad de Mendoza, lo hacemos en forma permanente, escuchando al vecino, los reclamos, y ahí se van generando las políticas que realmente son efectivas para la gente. Ya estamos, bueno, casi a fin de año, ya a balance de año, y, bueno, un año, próximo año, un 2019 electoral, como presidente del partido, ¿cómo está hoy la Unión Uncirca Radical, bueno, a nivel provincial y a nivel nacional? Nosotros a nivel provincial y a nivel nacional también, porque a partir de que Alfredo Cornejo es presidente del radicalismo a nivel nacional, tiene otra impronta el partido, una impronta que tiene que ver con hacer aportes al gobierno nacional, lo hemos hecho en el tema de la tarifa, como en tantos otros. Hemos conseguido que los espumantes no estén grabados ya en el presupuesto que se va a sancionar pronto en el Congreso. Y a nivel provincial hay una armonía absoluta en el radicalismo. Creo que hemos dejado atrás etapas del partido donde había mucha pelea de egos entre dirigentes, eso hoy no existe. Estamos todos apoyando al gobernador. No es fácil estar en los zapatos de él, porque recibió una provincia que realmente no estaba bien, la ha ordenado, estamos yendo para adelante. Más allá de las dificultades que tenemos todos los argentinos, en Mendoza entendemos que las cosas son distintas y la gente así lo percibe, porque es un gobierno con una alta valoración en los mendocinos por todo lo que está haciendo. Para los que somos del sur provincial y por ahí no conocemos tanto a Rodolfo Suárez, ¿cómo se definiría usted? Cuéntanos un poco dónde nació, dónde creció, qué profesión tiene. Yo nací en la consulta en el departamento de San Carlos, siempre digo estoy un poco entre Mendoza y San Rafael, ahí en el medio. Soy abogado, me dediqué muchos años a la profesión de abogado. Llegué a la política de la mano de Viti Fallat, que fue el intendente de Capital. Yo trabajaba como abogado en la comuna, me pidió que fuera concejal. Después vino la enfermedad de él y la muerte al ser presidente del consejo, quedé como intendente. Y después fui, goberné un año, que era el mandato que le faltaba a él. Fui a las elecciones, ganamos y bueno, hace cuatro años que estamos gobernando la ciudad de Mendoza. Lo cual me hace muy feliz, muy contento, porque estamos haciendo cosas realmente interesantes. Estamos haciendo un cambio de la ciudad que es histórico en todos los sentidos. No solo con la infraestructura que estamos haciendo, que tiene... Hay infraestructura tanto para la cultura, pero la más importante de los sectores más desprotegidos de la ciudad. Hemos intervenido en los lugares donde había lugares en la ciudad de Mendoza, no había agua, no había luz, no había placa, y hemos llegado a esos lugares, con lo cual... Y bueno, todos los que tienen la oportunidad de visitar la ciudad verán que hay Llobra por todos lados, la calle Aristides Villanueva, las plazas San Martín, bueno, estamos haciendo de todo en la ciudad. Y bueno, usted, al ser de la consulta, un poco, que sentimos a veces esa discotomía, esa disparidad, el sur y el norte. ¿Se va achicando esa brecha entre San Rafael, Alvear y Malarue y los departamentos del norte? Yo tengo una visión muy particular porque soy del interior de la provincia también. Yo recuerdo en mi adolescencia, hace años, que por ahí nos veníamos a San Rafael y salíamos acá. Y por ahí íbamos a Mendoza porque, bueno, uno está ahí en el medio. Después terminé en la ciudad y siendo intendente de la ciudad, pero bueno, creo que el sur de la provincia, San Rafael, lo digo siempre, ustedes tienen un capital, primero, humano, enorme, la calidad de los sanrafaerinos. Y después tienen bellezas naturales que son únicas. Esta ciudad, este departamento tiene que explotar con el turismo. Tiene una oportunidad ahora con este cambio del dólar, hay que aprovecharlo. Hay que llevar políticas públicas adelante para que venga la gente. En este momento la ciudad de Mendoza está llena de gente de Brasil, de Chile, de Perú. Y bueno, hay que hacer esto con San Rafael porque eso genera empleo genuino. Y pensando en un futuro, ¿se ve como gobernador de la provincia? La noche que viene, las encuestas están andando muy bien hoy por hoy. Bueno, yo creo que, primero, la gente no está pensando en qué vamos a hacer lo que estamos en esto. La gente está pensando en sus problemas y nosotros tenemos que pensar en los problemas de la gente porque para eso estamos. Va a llegar un momento de definir esto porque tiene que ser... Nosotros queremos, con el gobernador, junto a una mesa de intendentes que tenemos, que son muchos intendentes, son muchas comunas las que gobernamos, ver quién es la persona que mejor va a representar esto que está haciendo Alfredo Cornejo. Todo esto que está haciendo este gobierno, este equipo de gobierno que ha formado Alfredo Cornejo y que darle continuidad. Eso darle continuidad a las políticas en seguridad, en educación, en salud, a la inversión que está haciendo hace muchos años, no se veía esta inversión en Mendoza. Veremos quién es la persona que mejor representa eso. Tenemos un equipo que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir con esto. Y eso lo definiremos, siempre yo digo que lo define la gente esto. Pero será esta propuesta que le vamos a hacer a la gente que va a surgir de esa mesa de intendentes, junto con la opinión, obviamente, que va a tener el gobernador. Y estamos trabajando en equipo. Pero no se trata de egos personales, de los laureles, ni del futuro personal de una persona. Yo siempre digo que esto es un equipo. Y si nosotros tenemos claro eso, empezamos a hacer un cambio cultural en lo que es la política y que la gente nos empiece a ver de otra manera. Si a uno le toca ir al arco, tiene que ir al arco. Estoy hablando de la jerga futbolera, ¿no? Le toca ir a donde le tengo que ir porque sirve al proyecto, ahí hay que estar. Ha costado un poco ordenar la provincia, capital. Sabemos a veces ustedes con las movilizaciones, las penalizaciones que han puesto. Por supuesto, el sur y nuestro departamento tienen todo el potencial, como usted decía, para explotar en turismo, en agro. Pero ¿qué ve lo que le falta? Hace años que, bueno, tenemos mandato de un mismo partido, por ahí la no renovación partidaria hace que se estame un poco. ¿Qué necesitaría? Yo creo que no es bueno. Siempre es buena la alternancia de quien gobierna. Pero a veces no me refiero porque sería una contradicción que yo te diga la alternancia y nosotros gobernamos la ciudad de Mendoza del año 83. Pero han sido intendentes distintos y nunca hubo un parentesco entre uno u otro. Entonces son gobiernos distintos y eso es muy bueno. Yo creo que San Rafael tiene un potencial turístico que no lo puede explotar mucho más. Veo que tiene que llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con innovación, con emprendedurismo. Los municipios hoy día no nos podemos limitar a hacer alguna obra, una luminaria y limpiar otra. Tenemos que generar empleo. Tenemos que tener políticas activas para generar empleo. Yo veo que le falta... San Rafael tendría que tener bicicendas en la ciudad, préstamos de bicicleta a los turistas, avanzar en el tema de seguridad con algún cuerpo de preventores. Bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Más modernización. Modernización, innovación, generar muchas cosas. Bueno, nosotros estamos hablando con gente de San Rafael, del partido. Estamos trabajando ya en equipos técnicos para trabajar en este sentido y viendo todas estas cosas que se pueden hacer. Porque siempre escoba nueva barre mejor, sangre nueva renueva y eso es bueno. Si no, la gente se va acostumbrando y eso no es bueno. La idea de la gente, cuál es hoy después del almuerzo, de sacar un poco las conclusiones, lo que pidan las cámaras, entre otras cosas se necesita un aeropuerto internacional, acá, entre otras cosas. La idea es hacer alguna reunión, un balance, hacerlo en la semana. Lo hemos hecho... Bueno, hemos tenido reunión ayer, ahora seguramente con el gobernador nos vamos a juntar en el transcurso de la tarde y después, bueno, vemos y llegamos a ver algunos trámites que quedan pendientes en Mendoza, en la intendencia. Pero creo que el almuerzo dura un tiempo largo, ahí nos podemos reunir con todos. El tema del aeropuerto es fundamental. Es fundamental. No te imaginás lo que cambió la ciudad con el aeropuerto nuevo. Es impresionante la capacidad hotelera, los restaurantes como están trabajando. Bueno, eso es un tema importantísimo. Y, bueno, no vas a hacer ni la primera ni la última visita por acá. No, no, por supuesto, por supuesto. Esperamos estar en contacto bastante tiempo. Bueno, Rodolfo, la verdad que un placer esta nota. Si quieres dejarle un saludo a los sanrafalinos, un poco para ir conociéndolo a usted, un saludo como... Bueno, saludarlos realmente tienen un departamento maravilloso. La gente es maravillosa, la cordialidad de la gente y todo ese potencial humano, San Rafael, que es muy conocida en todo el país y en el extranjero. Quiero trabajar junto a ustedes para usar Rafael mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.